Hoy damos lectura a Nadeska, de Dostoyevsky, antes de dar comienzo, cuatro frases de este genial autor. 1. Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino, que tener razón siguiendo el camino de otro. 2. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. 3. El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. 4. Hay que querer hasta el extremo de alcanzar el fin. Todo lo demás son insignificancias. Ahora damos comienzo a la lectura. Espero que sea de tu agrado. Sachenka y Nadeska Entró en el cuarto. Era un muchacho de 19 años. ¿Acaso menos? Tan joven parecía su semblante altivo y aplomado. 5. Iba vestido con elegancia. Por lo menos todo lo que llevaba le sentaba muy bien. Estatura poco más que mediana, cabello negro, largo y rizoso, y los ojos grandes, atrevidos y obscuros, que daban a su rostro una expresión singular. 6. La nariz era un tanto ancha y remangada. Sin ella habría sido muy guapo. 7. Entró dando su importancia. 8. Sin duda es el señor Trutovsky, con quien tengo la ocasión de hablar, y recalcó con una satisfacción particular la palabra ocasión, 9. Comodando a entender que no encontraba que esta conversación fuera para él ni un honor ni un gusto. 9. Belchaninov empezó a comprender y, paulovis, parecía sospechar algo, pues aunque se contuviese, en su rostro se reflejaba cierta inquietud. 10. Como no tengo el honor de conocerle a usted, respondió tranquilamente, 11. No creo que tengamos nada que decirnos. 11. Escuche usted primero y luego podrá hablar lo que guste, dijo el joven con un aplomo maravilloso. 12. Luego se puso unos lentes de oro que colgaban de un coltocito de seda y examinó la botella de champán que había sobre la mesa. 13. Cuando hubo contemplado suficientemente, se volvió de nuevo hacia paulovic y dijo, 14. Alejandro Lobov. 15. ¿Qué es eso de Alejandro Lobov? 16. Soy yo. ¿No me conoce usted de nombre? 17. No. 17. Si realmente no sé cómo iba usted a conocerme, 17. Vengo por un asunto muy importante que le concierne en particular a usted, pero ante todo. 18. Usted permitirá que me siente. Estoy cansadísimo. 19. Siéntese usted, dijo Belchadinov. 20. Pero ya el joven se había sentado sin aguardar su indicación. 21. A pesar del sufrimiento que le laceraba el pecho, 21. Belchadinov empezaba a interesarse por aquel joven descargado. 22. En aquel rostro gracioso de adolescente había como un lejano parecido con Nadia. 22. Siéntese usted, dijo el joven a Pavel Paulovic designando negligentemente con un signo de cabeza un asiento frente a él. 23. No, gracias. Continuó de pie. 24. Se cansará usted. 24. Y usted, señor, puede quedarse, le dijo a Belchadinov. 25. No tengo ninguna razón para irme. Estoy en mi casa. 26. Como usted quiera. Por otra parte, me alegro que asista usted a la explicación que voy a tener con el señor Nadesca. 26. Me han hablado de usted en términos muy alaqueños. 27. ¿De verdad? ¿Y cuándo ha sido eso? 27. Enseguida, de irse ustedes. De allí vengo. He aquí de lo que se trata, señor Trusovsky, dijo volviéndose hacia Pavelovic y hablando entre dientes, cómodamente repatingado en su sillón. 28. Hace ya largo tiempo que Nadesca, Fedosyeyevna y yo nos queremos, habiéndonos dado palabra de casamiento uno a otro. 29. ¿Usted ha venido a meterse de por medio y yo vengo a invitarle a dejar el sitio? 30. ¿Está usted dispuesto a retirarse? 31. Pavelovic se estremeció, palideció y una sonrisa de maldad se dibujó en sus labios. 31. De ningún modo, contestó rotundamente. 31. Bueno, está bien, dijo el joven, acomodando esto mejor en su sillón y cruzando las piernas. 31. Además, ni siquiera sé con quién diablo, añadió Pavelovic, y me parece que ya ha durado bastante la conversación. 32. Y al decir esto, creyó conveniente sentarse. 32. Ya le decía yo que se cansaría, observó indolentemente el joven. 33. Tuve la ocasión de decirle hace solo un momento que me llamo Lovov y que Nadezka y yo nos hemos dado palabras de casamiento. 33. Por tanto, no puede usted pretender, como acaba de hacerlo, que no sabe con quién habla. 34. Tampoco puede usted opinar que no tenemos nada que decirnos. 35. No se trata de mí, se trata de Nadezka, a la que persigue usted de un modo indecente. 35. Ya ve usted si hay materia de conversación. 36. Dijo todo esto entre dientes, como un petulante que se dignase apenas articular las palabras. 37. Cuando hubo terminado, volvió a calarse los lentes y aparentó mirar atentamente a algo indiferente. 37. Usted dispense, joven, exclamó Pavelovic con voz vibrante. 38. Pero el joven le paró en seco. 39. En cualquier otra circunstancia le habría prohibido en absoluto que me llamase joven. 40. Pero en el caso de que se trata, usted mismo reconocerá que mi juventud constituye precisamente, si se compara con usted, mi superioridad principal. 41. Convendrá usted que hoy, por ejemplo, al ofrecer la pulsera, 41. Había usted dado cualquier cosa por tener siquiera una a darme más de juventus. 41. ¿Habráse visto desvapajo? murmuró Belchaninov. 42. En todo caso, señor mío, repuso Pavelovic con dignidad, los motivos que usted invoca, y que por mi parte considero de un gusto muy dudoso y sumamente inconvenientes, no me parecen de tan naturaleza que puedan justificar esta conversación. 42. Todo esto son chiquilladas y tonterías. 43. Mañana iré a ver a Fedosegi Seminovis por el momento. Le agradeceré a usted que nos deje en paz. 44. ¿Pero ve usted la dignidad de este hombre? 45. Gritó el otro Abelchaninov, perdiendo al fin su soberbia sangre fría. 45. Le echan de allí sacándole la lengua y ni por esas. 46. Ya está pensando en ir a contárselo todo al padre. 47. ¿Qué mejor prueba, hombre desleal, de que quiere usted obtener a la muchacha viva fuerza, de que pretende usted comprarla a quienes ya la edad privó de todo juicio, y que se aprovechan de la barbarie social para disponer de ella a su antojo? 47. ¿No le ha dado ella a usted bastante prueba de su desprecio? 47. Hoy mismo. ¿No le ha mandado devolver a usted su estúpido regalo esa pulsera ridícula? 48. ¿Qué más necesita usted? 49. Nadie me ha devuelto ninguna pulsera. No es posible, dijo Paolovis con un escalofrío. 49. ¿Cómo que no es posible? ¿Acaso no se la ha devuelto a usted el señor Belchaninov? 50. Que el diablo le lleve, pensó Belchaninov. En efecto, dijo en voz alta con aire sombrío. 51. Nadesca me encargó esta tarde que le devolviera usted este estuche, Paolovis. Yo no quería hacerme cargo de él, pero, insistió tanto, aquí lo tiene usted. Siento mucho que… 51. Y sacó del bolsillo el estuche que alargó con aire confuso a Paolovis boquiabierto. 52. ¿Por qué no lo había usted devuelto ya? Preguntó severamente el joven, volviéndose hacia Belchaninov. 53. No se había presentado ocasión, repuso este malhumorado. Es raro. ¿Qué? ¿Qué es raro? Usted mismo convendrá. En fin, quiero creer que todo esto no ha sido más que un olvido. 53. A Belchaninov se le pasaron unas ganas atroces de darle un tirón de orejas al mancebo, pero, a pesar suyo, soltó una carcajada que el joven acompañó con otra. 54. Solo Paolovis no se reía. Si Belchaninov hubiese advertido la mirada que le lanzó mientras ambos reían, habría comprendido que, en aquel instante, aquel hombre se transformaba en una bestia peligrosa. 54. Belchaninov no vio la mirada, pero comprendió que había que acudir en socorro de Paolovis. 55. Escuche usted, señor Lobov, dijo en tono amistoso, sin prejuzgar el resto de la cuestión, en la que no quiero entretenerme, le haré observar a usted que Paolovis, al pretender la mano de Nadezka, tiene en su abono, primero, el consentimiento de esa honorable familia, segundo, una posición considerable y, por último, una buena fortuna, y que, por tanto, está en su perfecto derecho a sorprenderse de la rivalidad de un hombre como usted, admirablemente dotado quizá, pero, al fin y al cabo, tan joven, que nadie puede tomarlo en serio por un rival, 55. Y que, por tanto, no deja de tener razón al rogarle que se dé por terminada la entrevista. 55. ¿Qué entiende usted por eso de tan joven? Tengo 19 años, cumplidos hace un mes, y desde hace tiempo la edad que exige la ley para el matrimonio. 55. Sí, pero ¿qué padre se decidiría a confiarle hoy, su hija por muy destinado que estuviese usted a ser millonario el día de mañana, o un bienhechor de la humanidad? 56. Un hombre a los 19 años apenas puede responder de sí propio y usted, no tendría inconveniente encargar tan tranquilo con el porvenir de otro ser, tan niño o más que usted. 56. Vamos, vamos, reflexiona usted y verá que no puede ser. 57. Si yo me permito hablarle así es porque usted mismo hace un instante me invocó como árbitro entre Paúlovich y usted. 57. Ah, se llama Paúlovich, exclamó el joven. ¿Por qué se me habría figurado a mí que era Vasily Petrovich, a decir verdad? 58. Y se volvió hacia Belchaninov. El discurso de usted no me ha sorprendido lo más mínimo. Ya sabía yo que todos ustedes eran iguales. Y eso de que me habían hablado usted como un hombre bastante a la moderna, en fin. 58. Todo eso son vaciedades. Lo esencial es que yo, lejos de conducirme mal en todo este asunto como usted se ha permitido decir, me he comportado inmejorablemente. Así espero hacérselo comprender. 59. Ante todo, ya le dije que nos hemos dado palabra de casamiento. Además, yo le he prometido solemnemente en presencia de dos testigos, que si algún día después de casados, ella se enamorase de otro hombre o, por cualquier causa, se sintiese deseosa de romper conmigo, 59. Yo me reconocería, sin vacilar, culpable de adulterio para procurarle un motivo de divorcio. 59. Y no es eso todo. ¿Cómo hay que prever el caso en que yo me desdijese de mi promesa y me negase a procurarle este motivo? 59. El mismo día que nos casemos, para asegurar su porvenir, yo le haré entrega de un pagaré de cien mil rublos, 60. A fin de que si a mí se me ocurriera hacerle frente faltando a mis compromisos, 60. Ella pudiera negociarlo en debida forma y llevarme a la cárcel. 60. Ya ve usted que todo está previsto, sin comprometer el porvenir de nadie. 61. Eso, en lo que se refiere al primer punto. 61. Me apuesto cualquier cosa que ha sido P. Dozlov el autor de esta combinación, dijo Velshaninov. 62. Él rió sacásticamente. 63. ¿Qué es lo que tanta gracia le hace a este caballero? 63. Sí, señor, adivinó usted. Es una idea de P. Dozlov, y usted reconocerá que ha sido un acierto. 64. De este modo, muestra absurda legislación nada puede en contra nuestra. 64. Claro que si la legislación no puede nada en contra nuestra, yo estoy decidido a quererla siempre, 65. Y que ella se ríe de todas estas precauciones, pero, en fin, 65. No podrá usted menos de reconocer que todo ello está habil y generosamente combinado, 66. Y que no todo el mundo sería capaz de hacerlo. 66. A mi juicio, el procedimiento no solo carece de nobleza, sino que es a todas luces poco limpio. 67. El joven se encogió de hombros. 68. No me sorprende lo más mínimo su opinión, dijo, después de una breve pausa. 69. Hace tiempo que han dejado de asombrarme estas cosas. 69. Preposlov, le diría a usted sin rodeos que su completa ininteligencia de las cosas más naturales, 69. Proviene de que sus ideas y sentimientos han sido enteramente pervertidos por la existencia estúpida y ociosa que usted ha llevado. 69. Así que es muy posible que ni siquiera nos comprendamos uno a otro. 69. Y eso que me hablaron de usted en muy buenos términos. 69. Pero ya cumplió usted los 50, ¿verdad? 69. Si le parece a usted, volvamos a su asunto. 69. Perdone la indiscreción y no se ofenda. Era sin la menor intención, continúo. 69. Yo no soy ni mucho menos el futuro millonario que usted se comprase a imaginar. 69. Idea muy peregrina, por cierto. Soy lo que usted ve, pero tengo una absoluta confianza en mi porvenir. 69. Tampoco pienso ser un héroe ni un bienhechor de la humanidad, pero sí aseguraré la existencia de mi mujer y la mía, 70. Aunque, a decir verdad, no tenga en los momentos actuales ni un céntimo. 70. Ellos, los padres de la DESCA, me educaron desde mi infancia. 70. ¿Y cómo es eso? 71. Soy hijo de un pariente lejano de la señora Sakenvinin. 71. Al quedar huérfano, a los ocho años, me recogieron en su casa y, más tarde, me pusieron en el colegio. 72. El padre es una excelente persona. ¿Puede usted creerme? 73. Ya lo sé. Sí, solo que ha envejecido mucho y está muy atrasado. Pero es una buena persona. 73. Hace largo tiempo que yo me emancipe de su tutela para ganarme la vida y no deber nada a nadie. 73. ¿Sí? ¿Desde cuándo? 74. Preguntó Belcharinov con curiosidad. 75. Pronto hará cuatro meses. 75. Ah, vamos, todo se explica ahora. Son ustedes amigos de infancia. ¿Y tiene usted algún destino? 75. Sí, un destino provisional en casa de un notario. 75. 25 rublos mensuales. Pero le diré a usted que cuando pedí su mano ni siquiera ganaba tanto. 76. Colocado en ferrocarriles donde solo me daban diez rublos. Pero, ya digo, esto es provisional. 76. ¿De modo que pidió usted su mano a la familia? 76. Sí, con todos los requisitos hace ya tiempo. Lo menos tres semanas. 77. ¿Qué le contestaron? 77. El padre comenzó por reír a carcajadas. Luego se puso furioso. 77. Encerraron a la desca en un cuarto de entresuelo. Pero ella se mantuvo heroica y no cedió. 77. Por otra parte, si tuve tan poco éxito con el padre fue debido a que desde hace tiempo me la tiene guardada. 78. Por haber dejado un destino que me había procurado en su oficina hace cuatro meses, antes de entrar en ferrocarriles. 78. Es un pobre anciano, imposibilitado por la edad. 79. Todavía en su casa. Es una persona llana y encantadora, pero en su oficina no puede usted figurarse. Ni un Júpiter. 79. Yo le di a entender bien claramente que su manera de ser no me agradaba, pero él se encendió la mecha. 79. Ella fue el segundo jefe, que tuvo la ocurrencia de ir a quejarse de que yo había estado grosero con él, cuando lo único que hice fue llamarle retrógrado. 80. Le envié a paseo a los dos y ya ve usted que ahora estoy en casa del notario. 80. ¿Tenía usted un buen sueldo en la oficina? 80. Era supernumerario. El viejo era el que me había lo que daba, lo que hacía falta me lo daba. Repito que es una excelente persona, pero caramba, nosotros no somos gente para ceder. 80. Claro que veinticinco rublos distan mucho de ser suficientes, pero cuento con que dentro de poco me encarguen de arreglar los asuntos del conde Savileski, que están muy enrollados. 80. Entonces, para empezar, tendré trembis rublos, que es más de lo que puede ganar cualquier hombre de negocio ya versado en la materia. 80. Ya me lo están gestionando. ¡Diablo, qué trueno! 80. Se avecina la tempestad. Es una suerte haber llegado antes de que estallase. 80. He venido a pie desde allí, corriendo casi todo el tiempo. 80. Perdón, pero ¿cómo? Si no le reciben a usted ya en la casa, ¿ha podido hablar con Adeska? 80. Pues por encima de la tapia. ¿Se fija usted en la peli roja? 80. Añadió sonriendo. 80. Pues bien, esta, de nuestra parte. 80. Y María. 80. Y que no es lista que digamos María una verdadera serpiente, pero ¿por qué hace usted esa mueca? 80. ¿Es que tiene miedo a los truenos? 80. No. Me siento mal. Muy mal. 80. Belchaninov acababa de sentir una ponzada en el pecho. Se levantó, poniéndose a caminar por el cuarto. 80. Entonces le estoy molestando. No sea por usted. Me voy enseguida. 80. Y el joven se levantó del sillón. 80. No me molesta usted lo más mínimo. No es nada. 80. Contestó con mucha dulzura Belchaninov. 80. No es nada. Como dice Kovignikov, cuando le duele el estómago. Recuerda usted la novela. ¿Le gusta a usted? 80. Sin duda. A mí, bueno. 80. Perdón, Paulovich. Acabemos de una vez. Continuó volviéndose muy amable, sonriendo hacia Paulovich. 80. A fin de que comprenda usted mejor, le repetiré una vez, con toda claridad, la pregunta. 80. ¿Consiente usted en renunciar mañana oficialmente, en presencia de los padres y mía, toda pretensión respecto a Nadezka? 81. No consiento en nada absolutamente, exclamó Paulovich, levantándose lleno de impaciencia y de ira. 81. Y le ruego a usted por última vez que me deje en paz. Todo eso no son sino chiquilladas y tonterías. 81. Tenga usted cuidado, respondió el joven, con una sonrisa arrogante amenazándole con el dedo. 81. No haga usted cálculos equivocados. Usted no sabe a dónde podría llevarle un error semejante a los cálculos. 82. Le prevenga a usted que, dentro de nueve meses, cuando después de haberse gastado una porción de dinero y tomado un trabajo de todos los diablos, 83. Se encuentre de vuelta en Petersburgo, usted se verá obligado a renunciar a Nadezka. 83. Y si tampoco entonces renunciase, tendría usted que atenerse a las consecuencias. 84. Usted no sabe lo que le aguarda si se obstina. 84. Debo prevenirle a usted que en estos momentos está usted representando el papel del perro del hortelano. 85. Y usted perdone la comparación. Ni mío ni de nadie. 86. Se lo repito caritativamente. Reflexione. Procure meditar seriamente, siquiera una vez en su vida. 86. Y agradeceré a usted que me ahorre todas esas consideraciones, gritó Paulovic, enfurecido. 86. Y en cuanto a esas confidencias comprometedoras, desde mañana mismo tomaré las medidas necesarias, medidas radicales. 87. ¿Confidencias comprometedoras? ¿Qué quiere usted decir con eso? 87. Usted sí que es un indecente en pensar semejantes cosas. 88. Bueno, aguardaré hasta mañana. Pero sí, caramba, otra vez se empieza a tronar. 88. Hasta la vista ha tenido mucho gusto en haberle conocido, dijo Betchaninov. Y se fue precipitadamente, con la esperanza de adelantarse a la tempestad y evitar la lluvia. 88. Pero ¿ha visto usted? ¿Ha visto usted? Gritó Paulovic a Betchaninov apenas hubo salido el joven. 89. Si tiene usted poca suerte, dijo Betchaninov. 89. A no sentirse exasperado por el dolor creciente que le torturaba el pecho, no había dejado escapar esta frase. Paulovic se estremeció como si hubiese recibido una quemadura. 89. Bueno, y el papel de usted en todo esto, ¿cuál ha sido? 90. Sin duda fue por lástima hacia mí que se encargó usted de la pulsera, ¿no? 90. No tuve tiempo de... 91. Sin duda porque me compadecía usted de todo corazón, como un verdadero amigo compadece a otro, ¿no? 91. Pues sí, señor. Le compadecía usted, exclamó Betchaninov, empezando a irritarse. 91. Sin embargo, le contó en pocas palabras cómo se había visto obligado a aceptar la pulsera, 91. Como Nadezka le forzara a entremeterse en el asunto. 91. Ya puede usted comprender que yo no quería encargarme de ella bajo ningún concepto. 91. Ya sin eso llevo sufridas bastantes molestias. 91. Pero se dejó usted entremeter y aceptó, dijo con una risita sardónica Paulovic. 91. Bien sabe usted que está diciendo una estupidez, pero, en fin, hay que perdonarle. 91. Ya ha podido ver usted, hace un momento, que yo no soy el que desempeña el papel principal en este asunto. 92. Nada, nada. Que se dejó usted enternecer. 93. Y sentándose Paulovic, llenó su copa. 93. ¿Y usted se figura que, sin más, voy a cederle el sitio a ese mequetrefe? 94. Sí, sí. Como no se lo ceda, lo partiré en dos pedazos. Lo mismo que una caña. 95. Mañana iré a casa del padre y todo se pondrá en orden. 95. Barreremos todas esas chiquilladas. 95. Vació su copa casi de un sorbo y se sirvió otra sin preocuparse lo más mínimo de Belchaninov. 96. Nadezka, Nadezka, preciosos. 97. No podía contener ya su rabia. En eso estalló un trueno formidable, acompañado de relámpagos y de una lluvia torrencial. 97. Paolovis se levantó y fue a cerrar la ventana. 97. Hace un momento le preguntaba a usted ese mocoso si tenía miedo a los truenos. 98. Belchaninov tener miedo a los truenos. Y luego, ¿recuerda usted? 98. Sí, sí. Y que si tenía usted cincuenta años. ¿Recuerda usted? 98. Preguntó Paolovis con aire burlón. 98. Bueno, aquí se queda usted, dijo Belchaninov, que apenas podía hablar de Dolores. Yo voy a acostarme. Usted hará lo que tenga por conveniente. 98. Caramba, ni a un perro se le echaría con un tiempo semejante, gruñó Paolovis, herido por la indicación y casi encantado de encontrar una ocasión de darse por ofendido. 98. Bueno, pues quédese usted bebiendo. En fin, pase usted la noche como guste, murmuró, echándose en el diván y gimiendo lastimeramente. 98. Pasar la noche aquí. ¿No le da usted miedo? 99. ¿Miedo? ¿De qué? Preguntó Belchaninov, levantando bruscamente la cabeza. 99. Qué sé yo. La otra vez me parece recordar que le entró a usted un miedo horrible. 99. Es usted un imbécil, gritó Belchaninov fuera de sí, volviéndose hacia la pared. 99. Bueno, bueno, como usted quiera, dijo condescendentemente Paolovis. 99. Apenas se había echado el enfermo cuando se quedó dormido. 99. Después de la sobreexcitación ficticia que le había mantenido en pie durante todo el día, y ya que desde hace algún tiempo le sostenía, se sentía débil como un niño. 99. Pero el mal venció, dominando el sueño y la fatiga. 99. No había pasado una hora cuando Belchaninov se despertaba incorporándose en el diván con ayes de dolor. 99. La tempestad había cesado. 99. El cuarto estaba lleno de humo de tabaco. 99. La botella vacía sobre la mesa y Paolovis durmiendo en el otro diván. 99. Se había acostado cuán largo era, sin quitarse el traje ni los zapatos siquiera. 99. Los lentes se le habían resbalado del bolsillo y colgaban del cordoncito de seda, casi a ras del suelo. 99. El sombrero había arrodado por tierra a poca distancia suya. 99. Belchaninov le miró con mal humor y no quiso despertarle. 99. Se levantó, se puso a caminar por el cuarto, incapaz de seguir acostado, gimiendo y pensando en su enfermedad con angustia. 99. Tenía miedo y no sin motivo. 99. Hacía largo tiempo que estaba sujeto a aquellas crisis, pero al principio solo le producían con largos intervalos al cabo de uno y hasta dos años. 99. Sabía que tenían su origen en el hígado. 99. Empezaban con un dolorcito en la cavidad del estómago o un poco más arriba. 99. Dolor sordo, bastante leve pero exasperante. 99. Luego el dolor crecía, poco a poco, sin tregua, a veces durante diez horas, una tras otra, y acababa por adquirir tal violencia, por hacerse tan intolerable que el enfermo creía morirse. Cuando la última crisis, hace un año, después de esta exacerbación progresiva del dolor, se había sentido tan aniquilado que apenas podía mover la mano, a pesar de lo cual el médico solo le permitió tomar durante todo el día un poco de té muy ligero y un pedacito de pan mojado en caldo. Las crisis sobrevenían producidas por motivos muy diversos, pero siempre después de conmociones nerviosas excesivas. Tampoco evolucionaba bien de la misma manera, a veces se conseguía cortarlas desde el principio, en la primera media hora, con la aplicación de simples compresas calientes. Otras veces, todos los remedios eran impotentes, y solo se conseguía calmar el dolor y eso a la larga, a fuerza de vomitivos. La última vez, por ejemplo, el médico había declarado más tarde que al principio creyó en un envenenamiento. Todavía faltaba mucho para que amaneciese, y no quería mandar a buscar un médico a medianoche. Por otra parte, era poco amigo de médicos. Al fin, no pudo contenerse y gimió en voz alta. Sus quejidos despertaron a Paulovic, que se incorporó en el diván espantado al ver a Belchaninov correr como un loco. El champán que debía había producido de tal modo su efecto que aún tardó un buen rato en recobrar de todo el juicio. Al fin comprendió y se acercó a Belchaninov, que balbuceó una respuesta. —Eso es cosa del hígado. —Yo he visto varios casos —dijo Paulovic con una volubilidad sorprendente. Conozco a dos que tuvieron exactamente lo mismo y era el hígado. Lo mejor son compresas calientes. Uno se ponía siempre compresas. O puede uno morirse muy fácilmente. ¿Quiere usted que avise a Mavra? —No vale la pena, no vale la pena —dijo Belchaninov extenuado. —No necesito nada. Pero Paulovic sabe Dios por qué estaba fuera de sí, trantastornado como si se tratara de salvar a un hijo. Sin querer oír nada, insistió vivamente. No había más remedio que poner compresas calientes y, además, tomarse muy deprisa de un trago, dos o tres tazas de té flojo, lo más caliente posible, casi hirviendo. Sin esperar el permiso de Belchaninov, corrió en busca de Mavra, la trajo a la cocina, hizo fuego, encendió el salmóvar. Al mismo tiempo decidía al enfermo acostarse, le desnudaba, le arropaba con una colcha y, al cabo de veinte minutos, estaba hecho el té caliente y la primera compresa. —¡Ajá, ajá! No hay compresa mejor. Platos bien calientes quemando —exclamó. O con un entusiasmo apasionado aplicando sobre el estómago de Belchaninov un plato envuelto en una servilleta. No hay otras compresas a mano y se tardaría demasiado en ir a buscarlas. Además, yo le garantizo a usted que no hay nada mejor. Lo sé por experiencia. Cuando mi amigo —y que puede uno morirse muy fácilmente, ¿sabe usted? —Tenga, bébase este té deprisa. Tanto peor si se quema usted. Se trata de salvarle a usted y no de andarse con remilcos. Empujaba a Mavra, que seguía casi dormida. Cambiaba los platos cada tres o cuatro minutos después del tercer plato y la segunda taza de té hiriviendo, que tomó de un trago. Belchaninov se sintió bastante aliviado. —Buen síntoma, cuando se consigue dominar el dolor —exclamó Paulovich— y, todo contento, corrió a traer otro plato y otra taza de té. —Que lleguemos a calmar completamente el dolor y ver a usted, eso es lo esencial —repetía a cada momento. Al cabo de media hora el dolor había desaparecido, pero el enfermo estaba tan extenuado que, a pesar de las súplicas de Paulovich, se negó tenazmente a dejarse aplicar el último plato, los ojos se le cerraban de debilidad. —¡Dormir! ¡Dormir! —vurmuró con voz apagada. —¡Sí, sí, ahora! —dijo Paulovich. —¡Acuéstese usted también! ¿Qué hora es? —Van a dar las dos menos cuarto. —¡Acuéstese usted! —¡Sí, sí, ya me acuesto! Un minuto después, el enfermo ya donó de nuevo a Paulovich, que acudió enseguida. —¡Es usted! ¡Es usted mejor que yo! ¡Gracias! —¡Duerma! ¡Duerma! —dijo con voz tranquila Paulovich. Y volvió a su diván de puntillas. Todavía le oyó el enfermo hacer con mucho tiento la cama, desnudarse, apagar la bujía y acostarse otra vez, conteniendo el aliento para no molestar. Belchaninov debió dormirse, sin duda, en cuanto apagaron la luz. Más tarde lo recordaba perfectamente, pero, en sueños, hasta el momento en que se despertó, le parecía que no dormía ni conseguía dormirse, a pesar de su extrema debilidad. Soñó que deliraba, que no podía ahuyentar las imágenes que se agolpaban tercamente ante su espíritu, aunque teniendo plena conciencia de que sólo eran imágenes y no realidades. Reconocía toda la escena, su cuarto lleno de gente, y la puerta, en la sombra, abierta de par en par. La muchedumbre invadía el cuarto, subía por la escalera en filas apretadas. En el centro de la habitación, junto a una mesa, había un hombre sentado exactamente, lo mismo que en su sueño de hacía un mes. Lo mismo que entonces. El hombre continuaba sentado de codo sobre la mesa en silencio, pero esta vez llevaba un sombrero con una casa negra. ¿Cómo? Entonces, ¿también era Paulovic la otra vez? pensó Velchaninov. Pero al examinar el rostro del hombre, Taciturno se convenció de que era otro. Pero, ¿por qué llevará a una casa negra? cabiló. La multitud se apretujaba en torno de la mesa, hablando y gritando. El tumulto era atroz. Aquella gente parecía más irritada contra Velchaninov, más amenazadora que en el sueño anterior. Tendía los puños hacia él y gritaban, voz en cuello. Pero por más esfuerzos que hacía no llegaba a comprender, que gritaban y que querían. Vamos, vamos, calma. Todo esto no es más que un delirio, pensó. De sobra sé que no he podido dormirme y me he levantado y estoy en pie, porque no podía seguir acostado a causa de los dolores. Y sin embargo, los gritos, la gente, los ademanes, todo, adquiría tal precisión, tal aire de realidad que a veces se le ocurrían ciertas dudas. ¿Es realmente una alucinación todo esto? ¿Qué me querrá toda esa gente, Dios mío? Pero, si esto no es un delirio, ¿cómo es posible que Paulovic no se despierte con los gritos? Pues el caso es que él sigue durmiendo ahí, en ese diván. Al fin sucedió lo que había sucedido en el otro sueño. Todos refluyeron hacia la puerta y se precipitaron por la escalera, pero eran rechazados hacia el cuarto por una nueva muchedumbre que subía. Los recién llegados traían algo, algo grande y pesado, pues se oían resonar en la escalera los pasos dificultosos de los portadores en medio de rumores y voces enroquecidas de gritar. En el cuarto todos gritaron, ¡Ahí lo traen! ¡Ahí lo traen! Todos los ojos lanzaron chispas y se clavaron amenazadores en Belchaninov. Mientras le señalaban violentamente la escalera. Ya no le cabía la menor duda de que todo aquello no era una alucinación sino una realidad. Se alzó de puntillas para ver antes por encima de las cabezas que era lo que traían. El corazón le palpitaba hasta romperse. Y de pronto, exactamente como en el otro sueño, resonaban tres violentos campanillazos. Y de nuevo eran tan claros, tan precisos, que era imposible que no fuesen reales. Lanzó un grito y se despertó. Pero no corrió hacia la puerta como la vez pasada. ¿Qué idea súbita dirigió su primer movimiento? ¿Fue siquiera una idea lo que, en ese momento, le impulsó a obrar? ¿Fue más bien como si alguien le dijera al oído lo que había que hacer? Saltando rápidamente de la cama, se precipitó hacia delante, en dirección al diván en que dormía Paulovic, con las manos extendidas como para prevenir y rechazar un ataque. Sus manos tropezaron con otras manos extendidas hacia él, a las que se aferró vigorosamente. ¡Alguien estaba allí, en pie frente a él! Las cortinas estaban corridas, pero la oscuridad no era completa. De la habitación contigua, que no tenía cortinas opacas, venía una luz débil. De pronto, un dolor terrible, le desgarró la palma y los dedos de la mano izquierda y comprendió que había apretado con esta mano el filo de un cuchillo o de una navaja de afeitar, en el mismo momento oyó el ruido seco de un objeto que caía en tierra. Belchaninov era lo menos tres veces más fuerte que Paulovic. Sin embargo, la lucha fue ruda. Prolongándose cuatro o cinco minutos, al fin le derribó en tierra, juntándole las manos detrás de la espalda con objetos de atárselas. Mientras, con la mano izquierda, mantenía firme el asesino, con la otra buscó algo que pudiera servir de cuerda. El cordón de las cortinas, por ejemplo. Después de tantear algún rato, dio al fin con él y lo arrancó de un tirón. Él mismo se quedó sorprendido, luego del vigor extraordinario que le había requerido este esfuerzo. Durante aquellos minutos, ni uno ni otro dijeron una sola palabra. Únicamente se oía el jadear de ambos y el ruido sordo de la lucha. Cuando consiguió atar las manos a Paulovic, lo dejó echado en tierra, se levantó, fue a la ventana y descorrió las cortinas. La calle estaba desierta. La calle estaba desierta. El día comenzaba a aclarear. Abrió la ventana y descansó unos momentos, apoyado en el asfizer y respirando a pleno pulmón el aire fresco. Eran cerca de las cinco. Cerró de nuevo la ventana. Fue al armario, cogió una toalla y se envolvió con ella sólidamente la mano a fin de cortar la hemorragia. Vio a sus pies sobre la alfombra la navaja abierta. La recogió, limpió y guardó en su estuche, que había olvidado aquella mañana encima de una mesita que había al lado del diván donde durmiera Paulovic. Luego, guardó el estuche en su escritorio. Bajo llave. Por fin se acercó a Paulovic, al que se quedó contemplando. Este había conseguido, a costa de grandes esfuerzos, levantarse y sentarse en un sillón. Estaba sin vestir y sin calzar, con la camisa manchada de sangre, sangre de Belchaninov, en la espalda y las mangas. No cabía duda que era Paulovic, pero estaba irreconocible. A tal punto se le había descompuesto y desfigurado el rostro. Estaba sentado, con las manos atadas a la espalda haciendo esfuerzos por mantenerse derecho, con todas las facciones convulsas y como devastadas, verde a fuerza de palides, de cuando en cuando se estremecía. Miraba a Belchaninov con ojos fijos, pero apagados, sin vista. De pronto, tuvo una sonrisa estúpida y extradiada. Señaló con la cabeza la jarra de agua que había encima de la mesa y tartajeó con voz débil. De beber Belchaninov llenó un vaso y se lo acercó él mismo a los labios. Paulovic sorbía el agua glotonamente. Al cabo de tres sorbos levantó la cabeza y miró muy fijamente, cara a cara, a Belchaninov, que seguía en pie, con el vaso en la mano, sin decir nada. Volvió a beber. Cuando hubo terminado, respiró profundamente. Belchaninov cogió su almohada, su ropa, y pasó al otro cuarto, dejando a Paulovic encerrado con llave. Los dolores del estómago habían desaparecido por completo, pero después del enorme esfuerzo que acababa de hacer, su debilidad era cada vez mayor. Trató de reflexionar en lo que había ocurrido, pero sus ideas no conseguían coordinarse. La sacudida había sido demasiado fuerte. Se amodorró, dormitando unos minutos. De pronto se sintió sacudido por un temblor general y despertó. Enseguida recordó todo. Levantando con precaución la mano izquierda que seguía envuelta en la toalla húmeda de sangre, se puso a reflexionar, presa de una agitación febril. Solo un punto no le ofrecía duda alguna. Que Paulovic había querido positivamente degollarle, pero que acaso un cuarto de hora antes de la tentativa, él mismo ignoraba lo que iba a hacer. Quizá, al acostarse, se fijara sin premeditación alguna en el estuche de las navajas y luego el recuerdo de esas navajas sobrase sobre él como una obsesión. Generalmente las navajas estaban guardadas bajo llave en el escritorio. La víspera, Felchaninov las había sacado para usarlas, olvidándose luego de volverlas a su sitio. Si hubiese tenido la intención de matarme, se habría provisto de un puñal o de una pistola. No era posible que contase con mis navajas, de las que aún no tenía la menor idea, pensó. En esto dieron las seis. Felchaninov volvió en sí y después de 26 rápidamente se dirigió hacia el cuarto en que había dejado encerrado a Paulovich. Mientras abría la puerta, se preguntaba, sin acertar a responder, cómo, en lugar de encerrarlo, no lo había echado acto seguido de su casa, sorprendiéndose de verle ya vestido. El prisionero había conseguido soltar sus ataduras y estaba sentado en un sillón. Al ver a Belchaninov se levantó, tenía el sombrero en la mano. Su mirada turbia decía, inútil hablar, no tenemos nada que decirnos. Váyase, dijo Belchaninov, coja usted su pulsera, añadió. Paulovich volvió hacia la mesa, cogió el estuche, lo guardó en el bolsillo y se dirigió hacia la escalera. Belchaninov estaba en pie junto a la puerta para cerrarla en cuanto saliera. Sus miradas se encontraron por última vez. Paulovich se detuvo. Por espacios de cinco segundos se miraron frente a frente bien a los ojos. Ambos parecían indecisos. Al fin Belchaninov le hizo una señal con la mano. Váyase, añadió a media voz y cerró la puerta con llave. Un sentimiento de alegría inaudita inmensa le invadió por entero. Algo se desataba, concluía al fin. Le quitaban de encima un peso horrible que desde hacía cinco semanas le aplastaba. Ahora se daba cuenta. Levantó la mano contemplando largamente la toalla manchada de sangre y murmuró. Sí, lo que es esta vez ya se acabó todo. Y durante toda aquella mañana, por primera vez desde hacía tres semanas, apenas pensó en Lisa, como si aquella sangre que corría de sus dedos heridos le hubiese también libertado de esa otra obsesión. Ahora se daba perfecta cuenta del peligro terrible que le había amenazado. Con esa clase de hombres pensaba nunca se sabe. Un minuto antes no saben si van o no a degollarle a uno y luego una vez que tienen un cuchillo entre las manos y sienten el primer chorro de sangre en los dedos no se contentan con degollarle a uno sino que tienen que cortarle la cabeza. No podía estarse quieto. A toda costa era preciso que hiciera algo inmediatamente para evitar sabe Dios que salió vagando al azar por las calles deseoso de encontrar a alguien con quien hablar aunque fuese un desconocido. Ese deseo le sugirió la idea de ver a un médico que le hiciera la primera cura. Se dirigió pues a casa del médico amigo suyo. Este examinó la herida y le preguntó con curiosidad ¿Cómo ha podido usted hacerse esto? Belchaninov contestó con una chanza se echó a reír y estuvo a punto de contarle todo pero pudo contenerse. El médico le tomó el pulso y al saber la crisis que había padecido aquella noche le hizo tomar una cucharada de una poción calmante que tenía a mano en cuanto a la herida le tranquilizó. Esto no puede tener consecuencias. Belchaninov se echó a reír y declaró que ya las había tenido y excelentes por cierto. Otras veces durante el mismo día se sintió en tentación de contar todo una de ellas a un señor completamente desconocido a quien él fue el primero en dirigir la palabra en una pastelería. Él que siempre había detestado trabar conversación con personas desconocidas entró en una tienda a comprar un periódico y se dirigió a casa de su sastre donde se encargó un traje. La idea de la visita a los Borghestev continuaba seduciéndole poco. Apenas se acordaba de ellos y por otra parte no podía pensar en ir tan lejos. Era absolutamente preciso que él estuviese en Petersburgo en espera de sabe Dios qué. Comió con apetito, habló con el mozo y con su vecino de mesa y bebió media botella de vino, sin pensar siquiera en la posible repetición de la crisis de la víspera. Estaba convencido de que el preciso momento en que después de hora y media de sueño y a pesar de su extremada debilidad saltó de la cama para luchar con su asesino había desaparecido la enfermedad. Sin embargo, al anochecer la cabeza empezó a dar revueltas y en algunos momentos sentía invadirle algo muy parecido a su delirio de la noche anterior. Al entrar en su casa ya puesto el sol sintió miedo, se sentía oprimido y agitado, recorrió varias veces toda la casa habitación por habitación, hasta miró en la cocina donde nunca entraba. Aquí es donde anoche calentaron los platos, pensó. Cerró la puerta con cerrojo y más temprano que de costumbre encendió las bujías. Entonces recordó que hacía un momento al pasar por la portería había llamado a Mavra para preguntarle ¿no ha venido Paulovic en ausencia? Como si semejante cosa hubiera sido posible. Una vez bien cerrada la puerta sacó del escritorio el estuche de las navajas y abrió la de ayer para examinarla. En el mango de marfil se veían algunas cosas de sangre. La guardó otra vez en su estuche y este en el escritorio. ¿Deseaba dormir? Era preciso que se acostara enseguida. De otro modo mañana estaría hecho un trapo. Aquella mañana se le antojaba un día llamado en cierto modo a ser nefasto y definitivo. Pero los mismos pensamientos que durante todo el día mientras vagaba por las calles no le abandonaban un solo instante invadieron tumultuosamente su espíritu enfermo sin que él pudiera apartarlos ni poder orden en ellos y pensando pensando le era imposible dormir. Dando por supuesto que se levantara degollarme sin pretepización alguna pensó no se le habría ocurrido nunca antes la misma idea no habría soñado alguna vez con ella en sus peores momentos a esto encontraba una singular respuesta paulovis quería matarle pero la idea del crimen no había acudido una sola vez al espíritu del futuro criminal es decir paulovis quería matarle pero no sabía que quería matarle es incomprensible pero es así pensó Belchaninov no era para buscar un destino ni causa por lo que había venido a petesburgo aunque una vez aquí buscase destino y no dejas en paz y la muerte de éste le produjera tal sacudida no le importaba un rábano vino aquí y con lisa fue por mí y yo esperaba yo lo que ha sucedido se respondió resueltamente que sí que se lo esperaba desde el día en que le vio en el coche en el entierro de Vagoutov sí algo me esperaba yo pero claro que esto no de ningún modo que se le ocurriera cortarme el cuello pero vamos a ver será sincero continuó preguntándose levantando bruscamente la cabeza de la almohada y abriendo los ojos será sincero todo lo que ese loco me decía ayer de su ternura hacia mí con la barbilla temprona y dándose golpes en el pecho sí era perfectamente sincero se contestó ahondando aquel análisis desordenado y desordenado era lo bastante idiota y generoso para tomar afecto al amante de su mujer cuya conducta encontrará tan irreprochable durante veinte años y durante nueve años me ha estimado honrado mi recuerdo y conservado mis expresiones en su memoria no es posible que ayer mintiera acaso no me quería ayer cuando me decía liquidemos cuentas sí me quería odiándome no hay cariño más intenso que éste es posible hasta seguro cuando nos conocimos le di una impresión extraordinaria sí extraordinaria hasta el punto de subyugarle con un ser semejante esto no tiene nada de particular porque mi presencia se sentía tan insignificante me hacía en imaginación cien veces mejor de lo que soy me gustaría saber con exactitud qué era lo que en mí le hacía tanto efecto después de todo puede que no fuera más que los guantes y la manera de ponérmelos unos guantes son cosa más que suficiente para ciertas almas escogidas el resto se lo exageran lo multiplican por mil y si a uno se le antojase le pegarían por uno de qué manera administraba mis medios de seducción es muy posible es muy posible que eso fuera precisamente lo que le hizo más efecto y su exclamación el otro día también él pero entonces ya no hay miedo de fiarse de nadie cuando un hombre ha llegado a ese punto deja de ser un hombre para convertirse en menos que una bestia él vino a petesburgo para abrazarme y que llorásemos juntos como declaraba con su aire socarrón lo que quiere decir que venía para cortarme el pescuezo creyendo venir para abrazarme y llorar y trajo a liza consigo si eso es si yo hubiese llorado con él puede que en efecto me hubiese perdonado pues tenía unas ganas tremendas de perdonarme todo ello se resolvió desde nuestra primera entrevista en enternecimiento de borracho nimiedades grotescas y chillerías ridículas de mujer ofendida por eso vino borracho como una cuba para poder hablar en estado normal seguro que nunca habría podido y que afición a la farsa y a todos los embelecos que alegría la suya cuando cometí la ridículez de abrazarlo solo que él no sabía entonces si todo aquello acabaría con un abrazo o una puñalada bueno ya vino la solución la mejor de todas la única verdadera el abrazo y la puñalada juntas la solución más lógica al fin y al cabo fue bastante necio para llevarme a ver a su futura su futura santo cielo solo a un ente semejante podía ocurrirse la idea de renacer a una vida nueva por este medio sin embargo tuvo sus dudas necesitaba la alta sanción de su ídolo Belchaninov era preciso que Belchaninov le asegurase que el sueño no era sueño que todo aquello era perfectamente real me llevo allí porque me admiraba infinito porque tenía una confianza sin límites en la nobleza de mis sentimientos y quien sabe acaso porque esperaba que allí bajo los árboles nos abrazaríamos y lloraríamos juntos a dos pasos de su casta prometida sí era inevitable que alguna vez al fin aquel se vengase de todo y para ello había escogido la navaja sin premeditación es cierto pero el caso es que la había acogido vamos a ver cuando me contó la historia de aquel Liv Stoff sería con alguna intención el caso es que acabó por clavarle un cuchillo en el vientre sí señor el caso es que acabó por clavárselo y en presencia del gobernador tendría efectivamente alguna intención la otra noche cuando se levantó y se acercó a mi cama vaya usted a saber pero no evidentemente fue para gastarme una broma se había levantado sin mala intención y luego al ver que yo tenía miedo se estuvo allí quieto sin contestar durante diez minutos simplemente porque le hacía gracia que yo tuviese miedo de él es muy posible que en aquel momento se le ocurriera por primera vez la idea mientras estaba allí de pie en medio de la oscuridad pero vamos a ver si yo no hubiese olvidado ayer mis navajas de afeitar encima de la mesa pues seguramente no habría ocurrido nada evidentemente si hacía ya tiempo que evitaba mi encuentro si hacía más de quince días que no aparecía por allí de lástima que me tenía si a quien él odiaba era a Abu Gautov y no a mí si anoche mismo se levantó para calentar los platos esperando sin duda que el enternecimiento desviara el cuchillo como que aquellos platos los calentaba más por él que por mí largo rato aún trabajó su espíritu enfermo tejiendo así en el vacío hasta el momento en que se amodorró se despertó a la mañana siguiente con la cabeza tan dolorida como la víspera pero presa además de un terror nuevo inesperado este terror provenía de la súbita convicción que había adquirido de que él Belchaninov iría aquel mismo día mutu propio a casa de Paulovic ¿por qué? ¿con qué objeto? nada sabía nada quería saber pero de lo que estaba seguro es de que iría su locura no encontraba otro nombre creció a tal punto que acabó por hallar a esta resolución un aspecto razonable y un pretexto plausible ya la víspera se había visto obsesionado por la idea de que Paulovic de vuelta en su casa debía de haberse ahorcado exactamente lo mismo que el comisario de que le hablaran Soya Verna esta alucinación de la víspera se había convertido poco a poco para él en una certidumbre absurda pero imposible de desarraigar pero ¿por qué demonios se había ahorcado ese idiota? se preguntaba cada momento recordaba las palabras de Lisa por otra parte en su lugar yo también me hubiese ahorcado pensó una vez al fin no pudo contenerse en lugar de irse a comer se dirigió a casa de Paulovic me contentaré con preguntar a María se dijo pero apenas había llegado al portal cuando se detuvo vamos vamos exclamó todo confuso y furioso ¿seré capaz de ir allí para abrazarnos y que lloremos juntos? ¿será posible que me rebaje hasta ese punto que caiga en una vergüenza e insensatez semejante? la providencia que vela por los hombres de honor le salvó de aquella vergüenza e insensatez apenas había puesto el pie en la calle cuando se tropezó con Alejandro Lobov que venía jadeante y sumamente agitado ah justamente iba a casa de usted nuestro amigo Pavel Paulovic se ha ahorcado murmuró Belchaninov con aire extraviado ¿cómo ha ahorcado y por qué? dijo Lobov abriendo mucho los ojos nada nada no haga usted caso creí que continúe usted qué idea tan extravagante qué se va a ahorcar y por qué se iba a ahorcar al contrario lo que ha hecho es marcharse acabo de dejarle en el tren pero cuidado que bebe una atrocidad se ha metido en el vagón cantando a voz en grito me dio recuerdos para usted vamos a ver usted que cree es un sinvergüenza Alejandro Lobov estaba sumamente sobreexcitado su rostro encendido sus ojos relámpagueantes y la lengua un poco torpe bastaban para demostrarlo Belchaninov se destornilló de risa de modo que también ellos han acabado por fraternizar se han abrazado y llorado juntos sepa usted que antes de marcharse ha ido también allá y se ha despedido para no volver ha cantado de plano y nos ha delatado al padre que ha mandado encerrar a nadie en el entresuelo sin decir eso acaso ni sus gritos ni sus lágrimas sirvieron de nada pero no cederemos cuidado que bebe no se ha fijado usted es un horror no ha cesado de hablarme de usted pero qué diferencia de usted da a él usted si es un hombre es distinguido que siempre ha frecuentado la mejor sociedad y si ahora se ha visto usted obligado a apartarse ha sido por motivos económicos ¿verdad? ah ¿es el quien le ha contado a usted todo eso? sí él ha sido pero no se enfade usted no hay motivo ser buen ciudadano vale mucho más que ser un hombre de gran mundo mi opinión completamente personal es que hoy en Rusia no sabe uno a quién estimar y usted convendrá que es una espantosa calamidad para una época sea cual sea no saber a quién estimar no es verdad cierto pero ¿y él? ¿él? ¿quién? ah sí ¿por qué demonios? diría Belchagninov tiene cincuenta años pero está arruinado ¿por qué? pero y no y se reía a mandíbula batiente y lo ha repetido un sinfín de veces se subió al vagón cantando y luego lloró era una vergüenza le digo a usted hasta daba lástima ver a aquel hombre borracho que poco me gustan los imbéciles y para colmo echaba dinero a los pobres por el eterno descanso de Lisa era su mujer ¿verdad? su hija pero ¿qué tiene usted en esa mano? me he hecho una cortadura eso no es nada ya pasará ha hecho bien en irse pero apostaría la cabeza que se casará muy pronto en donde vaya no lo cree usted ¿y qué? ¿no quiere usted también casarse? ¿yo? oh pero es muy distinto si será usted raro lo que es si usted tiene 50 años él debe tener 60 y en esta materia hay que tener un poco de lógica amigo a mía además debo decirle que en otros tiempos yo era furibundo des la vista pero que ahora esperemos que la aurora venga de occidente bueno hasta la vista me alegro mucho de haberle encontrado sin buscarle no no puedo subir a su casa no me lo pido usted imposible y se alejó apresuradamente ah pero ¿dónde tendré la cabeza? exclamó volviendo sobre sus pasos paulovic me encargó que le diera una carta aquí la tiene usted ¿cómo es que no fue a la estación? Belchaninov subió a su casa y abrió el sobre dentro no había una sola línea de paulovic únicamente una carta de otra letra que Belchaninov reconoció enseguida la carta era antigua el tiempo había amarillentado el papel y la tinta había depalidecido estaba dirigida a él con fecha de hacía diez años dos meses después de su marcha pero no fue enviada Natalia la había sustituido por la otra por la que él recibió instantáneamente Belchaninov se dio cuenta de todo en aquella carta Natalia le decía adiós para siempre lo mismo que la que había recibido y le declaraba que estaba enamorada de otro hombre al que no había revelado que estaba encinta para consolarle le prometía confiarle el hijo que iba a nacer le recordaba los nuevos deberes que esto le impondría viniendo también a sellar para siempre la amistad de ambos en suma la carta era muy poco lógica pero decía con toda claridad que la dejase en paz con su amor por otra parte le daba permiso para volver dentro de un año si quería conocer al niño luego por lo visto había reflexionado y sabe Dios por qué escrito la otra carta Belchaninov palideció mientras leía se imaginaba a Paulovice encontrando esta carta y leyéndola por vez primera delante del cofrecito de familia el cofrecito de ébano con incustraciones de nácar también él debió ponerse pálido como un muerto pensó al observar su propia palidez en el espejo sí seguramente que cuando la leyó debió cerrar los ojos y luego abrirlos bruscamente con la esperanza de ver convertida la carta en un simple papel blanco sí tres veces seguidas lo menos debió de repetir la experiencia fin